El 9 de febrero, el diputado federal panista, Jorge López Martín, presentó una solicitud a la PGR para que dé a conocer si está siguiendo los procedimientos legales de búsqueda y localización de Tomás Yarrington y Eugenio Javier Hernández Flores, ambos exgobernadores de Tamaulipas. El legislador Blanquiazul criticó la actitud que está tomando la PGR ante este caso, ya que fue esta dependencia la que acusó a ambos políticos de tener supuestos vínculos con bandas criminales que radican en la entidad, así como narcotráfico y delitos financieros. Honestamente estamos viendo que hay una opacidad, que hay una discrecionalidad en cuanto a que se lleven a cabo lo que son las acciones que se tienen establecidas en términos de ley y que significan una obligación puntual para poderle garantizar a la sociedad de nuestro país que se procura justicia, pero que se procura justicia ciega. Estamos viendo que todo el Estado de Derecho que debiera de garantizarse a partir de las propias decisiones del gobierno federal, pues están siendo vulnerables. Hace día de hoy, la Procuraduría no ha dado respuesta a lo solicitado por los panistas, sin embargo, no han quitado el dedo del renglón y en más de una ocasión han solicitado a la titular de esta dependencia, a dar informe sobre qué medidas ha tomado para que la PGR no sea usada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones del próximo 5 de junio. Para exigirle a la Procuradora Areli Gómez que pueda establecer acciones concretas y le pueda decir a la población de nuestro país con documentos específicos, con acciones claras, que no va a haber impunidad y en este sentido pues es un tema que seguiré tomando, que formará parte de mi agenda, pero lo será para incidir en que en México se pueda tener la tranquilidad de que vamos a llegar en un momento determinado a un ejercicio de la justicia que no vea simplemente al resto de la sociedad y que no se pare de los poderosos del resto de la población.